Sujetos anónimos amenazaron vía telefónica a los integrantes, así como su personal banda machos foto, cortesía a los integrantes de la banda macho reforzaron su seguridad luego de haber recibido amenazas de muerte por parte de un grupo delictivo, según informó en entrevista, Arturo Ávila, líder de la agrupación. En 2017, el conjunto musical inició un proceso de demanda en contra de los integrantes de la banda macho formada por José Juan Guardado Rosales, Raúl Ortega Aguayo y Elpidio Morfín Rojas, ex músicos de banda machos. Se exigía que estos dejaran de utilizar nombre, logo y canciones originales de la banda durante sus presentaciones, así como una retribución económica. Hace unos días, las autoridades solicitaron la presencia de la segunda agrupación para anular su nombre e impedir que siguieran interpretando los temas. El 21 de noviembre, de los 16 que conforman banda macho, únicamente acudieron José Juan Guardado y su manager, Mario Guardado. Al día siguiente, sujetos anónimos, quienes dijeron formar parte de una banda delictiva, amenazaron vía telefónica a los integrantes de banda machos, así como su personal. Me decían que tuviéramos cuidado, que paráramos todo el proceso, nos amedrentaron, nos dijeron que nos echáramos para atrás con la demanda. Yo supongo que solo es intimidación, afirmó Ávila en entrevista. De acuerdo con teorías del líder, José Juan Guardado podría estar detrás de ello. Guardado formó parte de banda machos desde sus inicios, sin embargo, fue liquidado en 2012 por algunos problemas con el resto de músicos y con autoridades de Estados Unidos por intentar meter droga a aquel país. Por, Froilan Escobar. ¡Gracias!